¡Muy buenas noches y bienvenidos a DRD Informa! Este podcast del departamento de recreación y deporte que busca que usted se entere de todo lo que estamos haciendo aquí desde la agencia, que ustedes conozcan los eventos que tenemos como lo fue el deporte escolar que tuvimos en la pasada edición, muchísimos de nuestros atletas, nuestros atletas de alto rendimiento y hoy me acompaña Luis Arturo, bienvenido. Gracias, gracias por estar aquí. Hoy tenemos una invitada sumamente importante, está ahí casi ya tocando la puerta de París 2024. Y yo me emociono por ella, yo sé que ella va a estar trabajando por eso, así que Paola Vázquez, bienvenida a una de nuestras atletas de alto rendimiento. Paola, tuviste tu clasificación al Mundial de Obre con el 2022, eres parte del programa de alto rendimiento y actualmente estás en la posición número 15 con la cuota mínima del ranking y 14 milésimas para realizar esa marca mínima. ¿Cómo está esa preparación para lo que es intentar ese pase a París 2024? Pues mira, me siento súper segura. El año pasado tuve un año bien fuerte en lo que lleva en lesiones, me enfermé mucho, así que tuve un año bien fuerte, pero siempre se acaba el goliendo de lo malo, así que estoy enfocada y creo que podemos lograrlo. Soy Zoe. ¿Cómo entras al programa de alto rendimiento del DRD? Pues mira, yo creo que ya entré, si mal no recuerdo, hace como dos años. Yo vine a correr 13, 15 en Colombia. Entonces ahí fue que yo me adentré al mundo del alto rendimiento, como que fue una marca significativa para yo poder entrar al proyecto como tal de alto rendimiento. Entonces tu evento es 100 metros con vallas. Cuéntame un poco de cómo es este evento para que la gente lo conozca. Pues mira, consta de 10 obstáculos, vallas. Están a 33 pulgadas cada una. La primera valla está a 13 metros, las demás, consecuentemente, están a 8 a 50. Y de eso consiste más bien el 100 con vallas. Sí, pero es verdad, debes tener diferentes habilidades del atletismo, porque no solamente tienes que correr a velocidad, también tienes que brincar un obstáculo. Sí, hay que ser bien técnico, bien potente y ser bien rápido también. Es mucho a la vez, consta de tres pasos entre cada valla, así que hay que estar bien enfocado en lo que se está haciendo, porque si no, pues te voy a llevar a enredar una de esas vallas que me ha pasado. Puede pasar. Arturo, en el programa pasado hablamos mucho de la psicología deportiva y cómo se influye. ¿Qué tanto influye para ti esa parte de estar enfocada? Pues mira, yo he trabajado mucho mi enfoque en las competencias, en los entrenamientos, como que desde el entrenamiento yo practico lo que voy a hacer en la competencia. Mi estado mental, cómo quiero hacerlo en la competencia. Si llego a la pista, llego seria a hacer mi trabajo. Y eso me ha funcionado cuando llego a las competencias a estar más enfocada y poder lograr lo que quiero. ¿Cómo ha ayudado a tu carrera en entrar al programa de alto rendimiento del DRD? Pues mira, ha sido muy beneficioso. Tengo muchos angelitos durante mi carrera. Tengo muchos angelitos que me han ayudado a poder estar aquí hoy. Estoy súper agradecida por estar en el deporte de atletismo en el alto rendimiento, de ser una figura que represente a las niñas, a los jóvenes en este deporte y que ellos se fijen en mí y digan yo quiero ser algún día como ella, como yo algún día lo hice también con algún otro atleta. ¿Cuál es ese atleta que te ha influenciado? Pues mira, para mí lo ha sido Beverly Ramos. Sabemos todos que es una leyenda, es legendaria. Yo la veo día a día entrenando en la pista porque yo entreno en la Universidad de la Gemendez en Gurabo. Ella trabaja allí con sus atletas y también entrena allí. Así que yo veo día a día cómo ella se esfuerza, trabaja lo que hace antes y después de la pista. No solamente el entrenamiento que se hace, sino lo que se hace pre y lo que hace post. Yo veo cómo se suplementa, yo veo los ejercicios que hace, yo veo cómo ella enfría al final de su carrera práctica. Así que eso me ha llevado a mí paso a paso a poder llegar a donde estoy también. ¿Y te has podido acercar a ella? Sí, claro. Su pareja es mi entrenador. Así que tengo un ídolo a dicha ya de compartir mucho con ella, sí. Qué bueno, ¿verdad? Porque eso es importante cuando uno tiene tan cerca un ídolo, poder conectar con esa persona, poder aprender de esa persona y llevar tu carrera hacia donde quieres estar. ¿Qué representa para ti estar en la posición que estás actualmente en el ranking femenino? Pues mira, como dije anteriormente, estoy súper feliz, contenta. He sacado algo positivo de lo que me pasó el año anterior. Estoy a 15 posiciones de entrar por ranking y estoy a 14 milísemas de entrar por marca mínima. Así que estoy súper cerquita ya. Estoy ansiosa ya de poder decirle a ustedes, mira, lo logramos, vamos para París. Así que estoy bien feliz por eso. Estamos bien contentos. ¿Cuántos años tienes? 25. ¿Y desde cuándo comenzaste en el atletico? A los 8 años. Así que llevas una vida prácticamente completa. ¿Cuándo te especializaste en los 100 metros? Mira, yo más bien decidí. Yo le dije a mi entrenadora en ese momento, mira, a mí me interesa mucho hacer eso y enseñarle una valla. Y él, bueno, estaba mucho más pequeña cuando lo hice y él me dijo, mira, todavía no podemos hacerlo. Y yo, pero yo quiero hacerlo. Y a los 12, él me dijo, ya, Paula, ya, por fin podemos hacerlo. Y desde ahí, pues, ese ha sido un evento. O sea, que tú estuviste quizás de jovencita haciendo diferentes eventos. ¿Cuál fue el que más te gustó de los que habías probado? O sea, si no hubieses hecho los 100 metros con vallas, ¿cuál sería? Pues mira, yo digo que el salto largo. Es un evento bien técnico y es divertido a la vez, así que me gustaba mucho. ¿Cuáles son tus planes futuros en el atletismo y fuera del deporte? Pues mira, en el atletismo, pues, todos sabemos que tengo la meta olímpica. Espero lograrla este año. Ya tengo mi maestría en lo personal y profesional. Pues ya tengo mi bachillerato en justicia penal y mi maestría en contabilidad. Así que espero luego poder ejercer en eso que estoy. Así que, ¿te gustaría más enfocarte en la contabilidad, en la justicia criminal? Pues mira, me gusta más entrar a una agencia federal, me gustaría más. Así que... Me gusta más lo táctico, estar en la calle, más activo me gusta más. No, y me parece interesante porque, pues, obviamente, estás en un deporte que es muy técnico. Así que quizás quieres implementar eso dentro de lo que es tu mundo laboral. Así que gracias a ser parte del Departamento de Recreación y Deporte, de alto rendimiento, te has podido enfocar bastante, entonces, en lo que es tu carrera. Sí. El deporte realmente me ha ayudado mucho a lo que ha sido mi persona como tal, a crecer, a aprender y a utilizar todo lo que pasa durante la vida para seguir para el frente o para mejorar. Como que nunca atrasarte por lo que pase, sino para utilizarlo como trampolín y decir, me pasó esto, pero pote eso de otra manera, así que utilizo la trampolín y seguir para adelante. ¿Cuál sería ese consejo que tú le darías a los padres que quizás están pensando si poner a sus hijos en atletismo o en algún deporte? Pues, mira, yo digo que a los papás les gusta mucho que sus hijos hagan deporte, pero más bien, pues, dejarlos a ellas que fluyan, que si quieren practicar deporte, si quieren hacer algún tipo de arte, que los motiven, que los impulsen a estar en un deporte, en algunas artes que les gusta a ellos. Este, porque, más bien, por lo menos por experiencia, el deporte a mí me ha llevado a ser quien soy. Le puedes enseñar a tu hijo durante el deporte o el arte que elija que sea mejor persona. Así que yo les he solto a los papás que, pues, los pongan en deporte y que les den para adelante, que sigan para adelante. Así es, yo creo que te da disciplina, te da enfoque, te da muchísimas herramientas en la vida que quizás no es un atleta de alto rendimiento, pero sí, ¿verdad? Te ayuda para tener herramientas para ser un adulto funcional. Sí. Así que muchas gracias, Paola. Estamos muy contentos. Ojalá. Estamos súper, mira, aquí echándote todas las gorras, toda la buena vibra, para que puedas firmar ese pase a los Juegos Olímpicos. Y cuando lo tengas, por favor, nos los cuentes. Claro que sí. Porque nosotros los celebramos. Para llegar aquí. Para un party. Exacto. Ya ahí nos ponemos las boinitas estas francesas. Estamos listos para celebrar el partido. Yo también estoy lista, así que espero decirles pronto. Qué bueno este, Paola. Ahora hacemos una pausa, Arturo, y regresamos en breve. Soy estudiante atleta de la escuela especializada en ciencia y matemática University Gardens. Yo te digo, el deporte enseña valores, así que cuando trabajamos en equipo, hacemos la diferencia. Por eso, te invito a que, como yo, te unas y apoyes el deporte sin violencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Regresamos a DRD Informa y Arturo. Te tengo que contar. Sí. Nuestro equipo de DRD. Tenemos una persona que se llama Rafa. Él es el director auxiliar del DRD. Y siempre está viajando. Siempre busca cualquier excusa y se va a viajar. Y ahora está en los Penn Relay. Y está con un grupo de atletas increíbles que ha estado representándonos. Así que vamos a conectar con ellos. ¿Qué te parece? Muy bien. Vamos a hablar con ellos ahora. Chicos, qué bueno tenerlos a ustedes aquí con nosotros. Estamos súper contentos. Primero que nada, ¿cómo está el frío? Chicos, sé que han estado en competencias. Cuéntanos cómo ha sido la experiencia. Bueno, pues mi experiencia en Verla ha sido súper brutal. Me ha encantado este segundo año que vengo y espero que se repita. Este es mi primer año viniendo para los Penn. Fue una buena experiencia, aunque no fue los resultados que yo quería. Pero como quiera me ayuda para... Es algo que me pongo en el bolsillo para aprender para la próxima. Bueno, chicos, ¿cuál es la diferencia entre competir aquí en Puerto Rico y competir allá con ese frío? Realmente el clima es un factor clave ya que nosotros venimos de otro tipo de clima más caliente, más... Como que sudamos más y acá venir con este frío, pues uno se... No calienta bien, se siente mal y pues eso afecta bastante. Bueno, realmente pienso que las cosas están aquí y si tú piensas que lo vas a hacer bien, lo vas a hacer bien. Pero el clima también te puede afectar porque pues uno no es perfecto. Sí, sí. Yo también pienso como ella. El clima también es un factor que, por lo menos para mí, en mi deporte afecta un montón. Y pues nada, no pude muy bien acoplarme el frío, pero para una experiencia futura ya sé más o menos cómo es que va a funcionar eso del frío. Chicos, ¿qué se siente que el DRD les dé la oportunidad de salir del país, competir y representar a Puerto Rico? ¿Y qué ustedes le dirían a esas personas que el año que viene quisieran venir a Los Pueños Relays? ¿Qué es lo que ustedes les recomendarían? Pues yo realmente le diría que entrenen duro, que se esfuercen, que vengan para una experiencia bien bonita, conocen a un montón de gente, gente que no va a volver a verme y que sí. La pista es otra cosa, como que es una experiencia bien bonita y bien única y me gustaría que esa gente que trabaje duro y que pueda lograrlo, pues que venga y que la pase brutal porque en verdad que está brutal. Este, pues sí, una experiencia inolvidable, ya sea si van a haber muchos años o poco, es una experiencia que nunca se va a olvidar. El estadio es bien grande, algo que no mucha gente está acostumbrado a competir en un estadio bien grande así y nada, que va a ser bien bonita la experiencia. Bueno chicos, gracias por estar con nosotros, esperamos pronto verlos aquí y poder disfrutar de todos sus logros con ustedes y de sus experiencias y en breve estaremos hablando con Rafa Soto, así que ustedes no se lo pierdan. Soy estudiante atleta de la Academia Ponce Interamericana, yo te digo, el deporte enseña valores, así que cuando hay disciplina hay un compromiso, por eso te invito a que apoyes el deporte sin violencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora sí, vamos a hablar con Rafa, el viajero. Ustedes saben que él siempre está por ahí en algún sitio en el mundo. Rafa, ¿cómo está todo? Sí, Nicole, estamos aquí desde Pensilvania, ya estamos en el aeropuerto. Un viajero, ya nos quedan nada más que un par de viajesitos, pero nada, estamos aquí, ya fue una tremenda jornada con los muchachos, buenos tiempos, hizo frío, traímos por primera vez a alguien de Pértiga, vinieron de La Milla, los relevos, así que fue tremenda experiencia para ellos, para nosotros también. Y la pasaron muy bien acá en Filadelfia, conocieron varios corredores olímpicos y corredores que están aspirando a hacer marcas olímpicas también aquí en los eventos. Disfrutaron, bailaron en las actividades, hay que ha sido tremenda experiencia para ellos. Y nada, ahora regresar para Puerto Rico para seguir haciendo más actividades allá en el DRD. Bueno, Rafa, muchos eventos, el DRD se ha votado este semestre, ¿qué es lo que falta? ¿Qué serían los últimos eventos que faltan este semestre? Bueno, ya no nos queda nada, ya lo que nos queda es tres eventos de deporte escolar, que es el béisbol que terminó el viernes pasado, tenemos lo que es el tiro con arco, que es el 4 de mayo, y tenemos lo que es el piquetbol, que es el 11 de mayo. Así que esas son las actividades que nos quedan en el deporte escolar para cerrar el año. Y nada, ¿qué vienen por ahí? Los Juegos de Puerto Rico, que van a ser en el mes de junio en Tua Baja, Circuito Playero, que va a ser también en junio en Añasco, y que todo el mundo esté pendiente de nuestras redes sociales para que se inscriban en lo que van a ser esos eventos de Juegos de Puerto Rico y Circuito Playero, que son el cierre de este año para nosotros. Y nada, que estén pendientes, porque ya empezamos con las inscripciones para el deporte escolar, ya empezamos también con las actividades de baile para la recreación, así que estén bien pendientes de todo lo que vamos a hacer en las redes, porque venimos bien fuertes a partir del mes de agosto. Bueno, Rafa, tú sabes que aquí en este podcast siempre te estamos pidiendo los souvenirs. Recuerda que son cuatro souvenirs, mínimo, mínimo, no queremos menos de eso. Ya tuvimos, ¿verdad?, las toallitas, que fueron espectaculares, pero queremos verlas seguir evolucionando. ¿Qué nos vas a traer? ¿Estamos ready para esperar tu souvenir? Y cógetelo en serio, que sabes que esto no es un chiste. Sí, Nicole, como sabes, están los regalitos, te debo el de Costa Rica, que también lo tengo, ahora el de Filadelfia, pero como saben, no he tenido la oportunidad de estar con ustedes en vivo ahí en el podcast, así que cuando tenga la oportunidad de estar allí con ustedes, se los entrego, porque ese es un compromiso que yo tengo con ustedes. Y nada, eso es parte de las experiencias y hacerlos parte de ustedes también de todo lo que nosotros hacemos. Bueno, Rafa, gracias por todo. Y, ¿verdad?, Luis Arturo, gracias por estar con nosotros. Gracias. Ha sido un placer estar contigo en este podcast. Así que, mi gente, ustedes recuerden que nos pueden sintonizar los lunes a las 7 de la noche por el YouTube y el Facebook del DRD del Departamento de Recreación y Deporte. Y este es un espacio hecho para que usted se entere y conozca todo lo que hacemos desde aquí. Así que no se lo pierdan. DRD Informa. Regresamos la próxima semana. ¡Gracias!